Buenas tardes a todos de nuevo, soy Marcos y antes de empezar con el vídeo me gustaría recordar con una imagen las recomendaciones y consejos que os mencioné en el vídeo del otro día y que debéis tener en cuenta para la realización de este tipo de actividad. Es importante que sepáis que el trabajo de ejercicio de fuerza y resistencia resulta de vital importancia porque os ayuda entre otras cosas a ganar masa muscular, prevenir patologías ya sean cardiovasculares como óseas, a conseguir una mayor coordinación y control corporal y sobre todo importante ganar en calidad de vida ayudándonos a ser más autónomos. Al igual que en el vídeo anterior se trata de un reto de fuerza y resistencia semanal por lo que os invitamos a realizarlo entre 2 o 3 días a la semana. Es un ejercicio de intensidad baja o moderada en el que puede participar quien quiera. Por ello te animamos a que intentes realizar un circuito de 7 ejercicios diferentes muy completos y que van a tener esta organización. Como veis en la imagen el material que vais a necesitar y que todos probablemente podáis tener en casa es un par de botellas de agua pequeña de 50 ml aproximadamente, una silla con reposabrazos, una pared, una toalla o banda elástica y si queréis una colchoneta. Bien, después de daros una serie de recomendaciones y consejos para la realización de esta actividad vamos a poner en marcha el circuito. Para ello vamos a realizar dos series completas con 10 repeticiones de cada ejercicio. Para el primer ejercicio solo necesitaremos la silla. Para este ejercicio de sentadilla, que sabéis muy bien cuál es, simplemente colocaremos la silla en la pared, los brazos en cruz apoyando nuestras manos sobre los hombros y nos levantaremos y nos sentaremos 10 veces. Recordad que es muy importante que la espalda esté recta, que los pies no se despeguen del suelo y que cuando nos sentamos la espalda se apoye completamente en el respaldo de la silla. Es importante que a la vez que realicéis el ejercicio llevéis controlada la respiración. En este caso, inspiramos aire por la nariz cuando nos vamos a sentar en la silla y expiramos el aire por la boca cuando hacemos el esfuerzo. Para este ejercicio solo necesitamos una toalla. Nos sentaremos en la silla y agarraremos la toalla con las manos a la anchura de los hombros y tenemos que traccionar la toalla como si se quisiera tirar de ambas manos cada una para un lado y llevándola al pecho a la vez que se realiza ese gesto como se muestra en el vídeo. Es importante que a la vez que realicéis el ejercicio llevéis controlada la respiración, como en el ejercicio anterior. En este caso, inspiramos aire por la nariz cuando nos separamos la toalla del pecho y expiramos ese aire por la boca cuando hacemos el esfuerzo, es decir, cuando realiza el movimiento contrario. Para este ejercicio nos ubicaremos enfrente de una pared vertical, separaremos los pies tanto como nos permita realizar el ejercicio adecuadamente y pondremos las manos en la pared a una altura igual o menor que la de nuestros hombros e intentaremos flexionando los codos que la cara llegue a la pared. Es importante que la espalda nos arquee y esté recta durante el recorrido completo. La respiración se realizará igual que en los demás ejercicios. Cuando nos acercamos a la pared expulsamos el aire y cuando nos separamos inspiramos. En este ejercicio muy sencillito pondremos la palma de la mano mirando al frente. Cogeremos una botella de no más de 500 gramos de peso con cada mano, es decir, una botella de agua, y protegeremos de esta manera la fístula. Realizaremos 10 flexiones de codo. En este caso lo he hecho con los brazos a la vez. Se podría también realizar alternativamente, es decir, primero lo realizamos con un brazo y luego con el otro. Las respiraciones en este ejercicio se realizan de la siguiente manera. Inspiramos el aire cuando los brazos descienden y se extienden, y expiramos cuando flexionamos los codos y llevamos las manos hacia los hombros. Desde sentado con la espalda recta y con una flexión de codo, lo que trataremos de hacer en este ejercicio es con una botella en cada mano abducir el hombro, es decir, levantar lateralmente los brazos como muestro en el vídeo. Se puede realizar de forma alterna como en el otro. Inspiramos cuando bajamos los brazos y expiramos cuando levantamos, es decir, cuando hacemos el esfuerzo. En este ejercicio para trabajar tríceps es importante que mantengáis la espalda apoyada en el respaldo de la silla y totalmente recta, y una flexión del codo llevándolo hacia atrás realizando una rotación externa de hombro como muestro en el vídeo. Para la realización del ejercicio simplemente bastaría con realizar la extensión del codo evitando la hiperextensión, es decir, al llegar al final del movimiento tiene que haber una ligera flexión de codo. Es importante que veáis que el movimiento sólo lo realiza la parte más distal de la extremidad y que la parte más proximal permanece fija. Se trataría de un movimiento similar al del péndulo, pero controlando el movimiento a lo largo de todo el recorrido. Cogeremos una botella de agua o similar, no más de 500 gramos, y lo realizaremos 10 veces con un brazo y luego realizaremos el cambio al otro brazo. Aquí las respiraciones son de la siguiente manera. Inspiramos el aire cuando flexionamos el codo y expiramos cuando hacemos el movimiento inverso. Para la realización de este último ejercicio del circuito buscaremos una pared vertical y estable en la que podamos apoyar las manos. El ejercicio va a consistir en realizar flexos tensiones de tobillo como se ve en el vídeo, como si quisiéramos realizar el paso de un caballo. Debe realizarse de forma alterna y controlada, marcando bien el gesto del tobillo. Bueno chicos, hasta aquí la parte de ejercicios por hoy, espero que podáis hacerlos de la mejor manera posible y recordad que queda por hacer otra tanda entera de 10 repeticiones de todos los ejercicios. Así que cuando lo volváis a hacer, volved a poner el vídeo por la parte de los mismos y lo realizáis. Podéis observar que estando en casa y sin material se pueden adaptar infinidad de ejercicios para que os mantengáis de la mejor forma posible y sobre todo manteneros activos. Recordad que estamos para cualquier necesidad y que si alguno de vosotros requiere personalmente alguna ayuda con algún ejercicio que no podáis realizar, contactad con nosotros o con nuestros alumnos de prácticas, que os cambiaremos el ejercicio por alguno que podáis realizar. Ánimo a todos y acordaos que la Fundación Renal está contigo y que este virus lo pararemos unidos.